Estás listo para tus 15 años, boda o cualquier tipo de evento Prepárate, porque Laguna Promotions me presenta Apache, la nueva imagen ¿Cómo estás? Cuando pasas o mal trabajo, también Apache, la nueva imagen Me voy a ir encima de una chiva como un chiva Apache El grupo más exitoso de todo Nuevo México Y a lo largo y ancho de la Unión Americana Para más información, llámanos con toda confianza al 505-699-1109 505-699-1109 Y asistirte con la amabilidad que tú te mereces Además, contamos con las mejores agrupaciones del momento Los DJs de Alta Envergadura Están aquí en Laguna Promotions Recuerda, nos adaptamos al presupuesto de tu bolsillo Llámanos al 505-699-1109 505-699-1109 Somos Laguna Promotions Somos Laguna Promotions Somos Laguna Promotions Gracias.